Tres errores que estás cometiendo y no te estás dando ni cuenta y por eso no encuentras pareja. El primero es que allá donde vas no paras de escanear para encontrar a esa pareja que tú quieres. Sí, sí, vayas a una fiesta, vayas al colegio, siempre estás fichando. Y ahí estás vibrando desde la escasez. Las parejas no se buscan, más bien se encuentran. Lo segundo es que cuando quedas con una persona que más o menos te cuadra, la idealizas, te encanta y lo das absolutamente todo. Por tanto, no creas tensión y cuando esa persona espera un pastel, le das un festín. Por tanto, bueno, pues ya está, lo tiene todo y desaparece. Y cuando desaparece, te sientes fatal porque tú has sido una persona divertida, inteligente, interesante, que parece que la habéis pasado muy muy bien y hay conexión. Y no entiendes por qué de repente no te hace ni caso y desaparece. Bueno, básicamente es un tema de mentalidad. Tienes que empezar a pensar diferente para actuar diferente. Y también saber un poco más las reglas de este juego, cómo funciona la mujer y cómo funciona el hombre. No es estrategia, es mentalidad. Así que si quieres saber más de esto, lo tienes facilísimo. En el link del perfil te he preparado las cartas de mentalidad. Son gratis y cada día te mando por la mañana un consejo o un truco para tener independencia emocional y parar de montarte estas películas Disney que te hacen estar o súper feliz o con una ansiedad tremenda. Se acabó. En el link, espera mis cartas de mentalidad. ¡Gracias!